En el alma solutei con soledad Si ya no puedo verte Porque Dios quiso quedarte Para hacerme a subir más Pues es toda la razón de resistir Adorante para mí y mi elección Con tus besos esperaban Echando que me enfrentaban El amor era la pasión Estas sonias de amor Como fue de igual Que me hizo confeder Todo el tiempo del mar Que Dios es mi vida Ah, la cabrón ateres por ahí Ah, que vida todo escura Si tu adoro no viviré Está feliz de ir Ahí va